Pero como era tan veloz, yo llegaba a puntearla antes que el defensor. Pero yo me daba cuenta, yo me daba cuenta que algo mal tenía, algo mal, algo estaba pasando ahí. Hoy vas a crecer así, te metes capaz de meterte preso ahora. Abusivo. Exactamente, y te vienen a traer todas las ONG que existen. No sea malo, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay situaciones que un chico tiene que resolver para crecer. Ah, Piero, ¿no? Ahí está, pues. Así me presentó. El que los chocó y le sacó la c*** y tuvo partido. Ahí está, pues. Te lanzó la c***. Así me lanzó y yo dije, ¿cómo me andan a presentar así, hermano? Pero yo no iba al colegio. Lo que pasa es que en mi casa podían aceptar que yo sea, no sé, hasta artista porno, creo. Me hubieran preferido antes que jugador de fútbol. ¿Tanto? Sí, y eso que tu papá había sido... Justamente por eso. Y yo lo único que quería era que me pague la carrera, ¿no? Que me pague un poco la universidad y después ya que la universidad de repente yo jugando por la universidad me podían dar becas. Pensás que estás en Estados Unidos. Exacto, sí, sí. ¿Cuándo el inglés? Decía, ¿cuándo el inglés? Ah, sal de acá. Ah, pues me dice, escoge, me dice. O la universidad o el fútbol. Si yo lo miraba, como diciendo, ¿qué es esto? ¿sabes? ¿te lo entiendes? Nada, o sea. Eso, te voy a hablar de Juan es... El único lado gay creo que tengo. Sinceramente. ¡Lamé! ¡Lamé lo más lindo de la vida!